El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la sal del mundo, la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. En el Evangelio hemos escuchado hoy como Jesús, hablando a sus discípulos, Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. O sea, hay que dar el sabor. Y también les dice, ustedes son la luz del mundo. Dos cosas que son importantes. Ser sal. Indispensable la sal, ¿verdad? Aunque ahora dicen que ya no hay que comer sal. Pero uno ve a algunos otros nutriólogos y dice, usted coma sal. No deje de comerla porque es necesaria para el cuerpo. Sin embargo, hay discusiones también. Y entre los médicos tienen que haber a veces congresos para discutir esas cosas. ¿Sí? Y algunos terminan pues igual diciendo, bueno, si es necesario para el cuerpo por estas, no sé, que tengan que aportar la sal al cuerpo también, ¿no? Así como también del azúcar, dice, y que no coma azúcar porque de tanto daño que hace. Bueno, también tienen que discutirlo los médicos, pues también el dulce también es necesario en el cuerpo. Desde luego, los excesos en cualquiera será malo. Cualquier exceso. Pero dice Jesús que nosotros somos sal. Los discípulos somos sal y luz. ¿Sí? Pero si a la sal se le acaba el sabor, eso hasta, pues no sé cómo pueda suceder que a la sal se le vaya el sabor. ¿Alguien tendrá conocimiento de si a la sal se le va el sabor? Yo, no sé, a lo mejor algún químico nos puede decir, ¿verdad? ¿Cómo a la sal se le puede quitar el sabor? ¿Dejaría de ser sal? ¿Qué? Pero Jesús dice, si a la sal se le vuelve el sabor, ya no sirve para nada. Claro. Deja de ser. Por lo tanto, el cristiano, si no manifiesta su vida cristiana, deja de ser lo que es cristiano, hijo de Dios, creyente. Deja de serlo. Ya no sirve. Dice, es como la sal, ya no sirve para nada. ¿Para qué sirve una persona que es cristiana por el bautismo y que no da nada de testimonio de su ser bautizado? El testimonio que es la misión que hay que realizar. No sirve para nada porque no da testimonio de nada. Ya vive como si no lo fuera, como si no fuera cristiano. Ya no hace ningún bien. Se le acaba el gusto por ser cristiano, hijo de Dios. Además, también dice Jesús, ustedes son la luz. Una ciudad no se pone en lo alto, una ciudad que se pone en lo alto de un monte, pues es para que se vea. La luz que se enciende, no se pone debajo de una olla para esconderla, sino en un candelero para que alumbre. Ustedes son luz del mundo. Pues que, dice Jesús, que brille también la luz de ustedes ante los hombres, para que aquellos que vean sus buenas obras, den gloria a Dios. Glorifiquen a Dios con su vida. Queridos hermanos, todos estamos llamados a ser luz también. ¿Sí? Que se vea. Que los demás alaben a Dios por las buenas obras que hagamos. A veces, nosotros en la vida ordinaria decimos, qué buena era esta persona. Qué buena es esta persona. ¿Sí? Y a partir de descubrir esa bondad, se alaba a Dios. Bendito sea Dios que hay personas como ella. Bendito sea Dios. Así debe ser de todos. Que los demás, al ver esa bondad en nosotros, ese parecernos a Jesucristo, pues alaben a Dios, glorifiquen a Dios, por lo que hace en cada uno de nosotros. Bernabé, este apóstol, junto con San Pablo, dio testimonio de Jesucristo, de su ser cristiano. Y su testimonio lo dio con sangre. Es decir, con el martirio. Sí. Por eso utilizamos también el ornamento rojo, que quiere decir el amor grande a Dios y de Dios para con nosotros. anunció el evangelio. Y lo hizo con valentía y con fuerza y convicción también. Fue luz para las comunidades que se empezaron a formar en el tiempo de San Pablo. Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que también nosotros, hoy en nuestro tiempo, seamos luz en donde Dios nos ha puesto. En nuestras familias, en nuestros pueblos, que seamos luz y salva. Pidámoselo a todos hoy en esta celebración. Que así sea.